El atacante francés Frank Ribéry, figura del Bayern Múnich, se convirtió en el segundo futbolista francés de la historia después del Zinedine Zidane en ganar el Premio Mejor Jugador de Europa de la temporada 2012-2013, otorgado por la UEFA, superando a los habituales candidatos Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. El galardón para Ribéry fue un reconocimiento en su aporta a la brillante temporada del Bayern, que conquistó los títulos de la Liga de Campeones de Europa, el Campeonato Alemán y la Copa Alemana. El francés es el primer jugador de un club que no sea Barcelona o Real Madrid en llegar a la terna final desde que el premio fue establecido en el 2011 por el organismo que rige el fútbol europeo. El jugador del Bayern destacó en la Bundesliga como un gran armador de jugadas con 14 asistencias y en la final de la Champions fue clave en los dos goles que le dieron el título a los bávaros. Ribéry, quien jugara este viernes ante el Chelsea en la Supercopa de Europa, fue elegido entre 53 periodistas deportivos de cada país que integra la UEFA. El argentino Lionel Messi ganó en la primera edición del premio y al año siguiente fue su compañero en Barcelona, el español Andrés Iniesta. Con información de Agencias, El Economista TV.